Ella nos cuenta lo siguiente. ¿Cómo estás vos? Primero, llevar tranquilidad. Estoy acá, ¿viste? Bien, estoy bien. No puedo decir que estoy mal. Estoy molesta, estoy con toda la cabeza cosida. Tengo siete puntos. Pero por eso estoy con peluca. Pero, bueno, qué sé yo. Estoy agradecida a Dios de estar de pie porque pudo haber sido gravísimo. Se me cayó un mármol de una bóveda en la cabeza. Lo que pasa es que el mármol se rompió, se astilló. Entonces me pegó un pedazo. Si cae entero, me mata. ¿Estabas sola? No, estaba con una amiga, con Ana María Morón, que era una amiga mía del alma de siempre. Y estaba con ella y nos íbamos a almorzar a la playa. Y yo quise llevarme unas flores a Guillermo que no había ido para nada después del debut y me había dado como un cargo de conciencia. Entonces estaba toda mi familia en ese lugar. Y fui a llevar flores. Y estaba cerrando la puerta y de golpe se empezó a astillar. Pero se empezó a hacer crac, 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 crac el mármol y se cayó. No sé, a lo mejor es una señal. Si alguien interprete señales, por favor, Ángel, y conseguíme a alguien que interprete señales. O me querían dejar adentro o quieren que no vaya más. No sé, algo pasa. O como dijo Carlos Rottenberg, no sé si decirlo, pero dice, Guillermo debía estar con alguna mina, por eso no quería que estuvieras ahí. Tengo que tomarlo con amor porque, claro, estoy feliz de estar viva, ¿viste? Porque la verdad que fue un... Siete puntos en la cabeza. Y digo, además la cabeza que siempre, bueno, hacen un montón de estudo. No llegaste a perder la conciencia. No, 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 que eso dicen que también es bueno porque es como que no... Si yo hubiera perdido la conciencia, yo no sé si no perdí la conciencia porque soy una bestia, o no perdí la conciencia porque no la perdí. Pero dicen que cuando perdés la conciencia puedes ser más contraproducente. De todas maneras me hicieron estudios y mañana tengo que hacerme más estudios, viticomografía y todas estas cosas que hay que hacer. Y bueno, pero creo que todo va a estar bien. Bueno, te mando un beso grande, Nora, una de las mejores actrices que tenemos. Me encanta, Nora Carpen, además.